El Blockbuster El Blockbuster El Blockbuster dijo ya hasta aquí Si hasta aquí ya De hecho le vamos a vender un comercial wey El Blockbuster Jola chingada Ya llegó gente Ahora si llegó un Gucci amigos eh Oye Oye Buena Me salió un Franco Morado wey Con madre Ten Romero Si gustas le tengo un pantón aquí wey Oye chamele chamele Oye cabrón Ay perate perate chingate este antes Me burre bien chido de ese mono wey Si Le trato cayendo wey Si Y del otro lado ahí está todo el equipo de ellos eh No, tú no he encontrado ¿Dónde está? ¿Dónde al otro lado? Si acá están Va a revivir Va a revivir No puede porque yo tengo... Acá está en la tarjeta Ufff ¿Como? Acá a una ni otra Bueno, aquí está y ¡Ufff! Uno mano Me llegaron casi en calzones, güey. Aquí hay minis, le corto. Ya me chingieron los hermanos, gracias. Me traen en calzones. Sí, es que sí están, como quieran, sí están cabrones los güeyes. Rápido. Llegaron las naves, ¿verdad? Aquí estoy yo ahora, ya traigo naves. Ay, hijo de tu pinche colera, eres un culero, güey. Como te odio, pinche Chucky, güey. ¿Alguien dais un botequín? No, Marce. Ahí está, si veo, te digo. Aquí está, ah... Ay, güey, se me fue una granada. Hijo de la chinga. Eres un cabrón, güey. ¿Le falta un bato o no? ¿Cuántos matamos? No, ya eran todos mis chacos. Sí, cinco. ¿Cuántos les marca yo a ustedes? Acá hay uno, Marce. Ahí voy, voy. Marca a mí cinco. Yo uno. Ah, no sé, cinco kills en total. Ahí me marca tres en total, güey. Para mí me marca cinco kills también. Sí, cinco. Sí, sí. ¿Qué otro panzón? Yo lo quiero. Marce, ¿ve la fogueta? Ya, ya me estoy curando. ¿Dónde estás? Acá atrás. Yo me voy a llevar los boteques, ¿ok? Si encuentran boteques, me dicen. Ok. Yo los minis. Yo llevo minis, ya. Seis. Como siempre, flaco. Como siempre, güey. Ya, cállate, güey. Le digo a Chucky que dijiste que no te caía bien. Voy a dejar este aquí, hermanos, por si lo quieren. ¿Hay un panzón? Bueno, yo me llevo los panzones, pues. ¿Qué gente, qué gente, qué gente? ¿Dónde es, Romer? ¿Dónde están, dónde están? Acá. 105. Qué perra, güey. ¿Ya lo bajaron? Listo. Te quieras hacer el héroe, Romer. Ay, este, pinche perra, se lo es mío, güey. Porque yo lo maté, güey. A ver, no se apunta a nadie, güey. ¿Te chingaste el panzón, güey? Aquí lo tengo, ¿lo quieres? Sí, no lo ocupas, sí. No, 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 no. ¿Y hay Kirno, no? Sí. No, 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 no. Si alguien quiere esta. Vámonos, Lígui, por aquí, güey. Ahí, güey, güey, güey. Voy atrás de ti. Ahí está un panzón. ¿Tú ya llevas mi nilbach aquí? Sí, seis. Sí, seis. Sí, le voy, sí, güey. Hijo de la chingada. Hola, Chax. ¿Cómo vamos, Chax? Te voy a marcha. Sí, sí, aquí ando. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Vamos de hecho madre, cabrón. Vamos a las casitas de acá, ¿o qué? Sí, ponte el tiro. Vamos, pinche, Romen. A ver, que vienen a necesitar el caso, güey. Ellos se lo pierden, amigo. El Chax va a la nave. Hijo de la chingada. Voy a contratar al pollo. Debe de haber luchido acá en la... ¿Cómo se llama? ¿Qué parece, güey? En la instalación. Acá, mira. Sí, revienta las cámaras y mata... Baja a los... A los secuaces. Que luego, las pinches... La alarma se hace en un chingo de ruedas. Ahí está. Una. Dos. Buena. Ah, ya vinieron aquí, Chax. Puta. Sí, ya está looteado, hermano. Bueno, pues igual agarra el metal. Está ahí en el metal. No sé aquí dónde está, Rick. Creo que sí, ¿no? Chécale. Sí, creo que sí. No mames, güey. Se llevaron todo, güey. Ya está donde está. Sí, acá está Rick. No tengo nada, Rick Sánchez. Rick Sánchez. ¿Qué pedo? ¿Qué hace esta, güey? Ah, es una lanzadera, güey. Acuérdate. Sí, es una lanzadera, güey. Yo me llevo ese panzón. Ah, pendejo, güey. Ay, güey. Venga, señorita, nos vamos a la lanzadera. Ay, creo que fue lo único que se vio en la lanzadera. ¿Dónde estás? No, vamos. Nos vamos con Rafa. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué se hizo, güey? ¿Qué? La madre que está ahí en medio del agua parada Ah, agárralo, agárralo ¿Qué te hace? Ay, viniendo lanchas, güey Al tiro, ¿qué hacemos aquí? Me bajé, me bajé Va a disparar, va a disparar el güey Bajo uno Buena, 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 Marce Dule, que pollos Ah, quítate, cabrón Jajaja, los maté quemándose Al tiro, al tiro, al tiro Hice el caos ahí, hermano Acá hay otro panzón Déjenme algo Franco Estás oportunista, Rommel Ya no va a agarrar nada, güey Cáetelo todo, güey Hijo de la chica, güey A mí me cae un arma Pero no la puedo Maris dorada Ay, no aguanto mis piernas, güey Ya llevan botiquines Yo llevo dos botiquines Échame a ver Y otra Ay, ya vamos a subirnos Ahora sí Charly, ¿qué escopeta traes? Eh, la táctica, verde Ah, ¿te gusta esa? O traigo una de palanca morada Eh, no, me quedo con esto, hermano Gracias Yo me llevo, no sé si ¿Alguien lleva de esos? ¿De qué, amigo? Yo, yo llevo de reconocimiento Ok Si alguien quiere esta, aquí hay Uy, no me jala la pinche corrida automática, güey Creo que es momento de prender un pitillo más Ay, yo de una táctica azul ¿Quién está llevando a los panzones? Se llevan panzones Yo Pero ya llevo tres En este que está más nadie Están cofres Que no está abierto Eh, víntalele Pinche reconocimiento Pinche flaco No, no está luteado En un chingo de cofres Madre Ese cofre es el niño, Rommel No lo agarres Cállese, güey Aquí hay para mejorar Si alguien gusta Este cobran un chingo, hermano Están locos, güey Sí, ya sé Se la daña Yo tengo cuatro mil Voy a mejorar Yo tengo cinco catorce Yo tengo cuatrocientos cuarenta y cinco Mejorame, pinche perro No te creas, güey Depende de cómo va a tener cuatro mil, Rommel Si vamos empezando, hermano Ah, tú estás loco, güey Te espalapasas todo el tiempo jugando, güey Hijo de la chinga Claro que no Eh, traigo Tres saltaderas, también Ah, yo voy a agarrar Una pinche scar, güey Sí, la voy a mejorar Esta nada más, güey Tengo poquito dinero, pero Era humilde el flaco, eh Era humilde Sí, hermano Vamos, flaco Ya voy, hermano ¿Cómo estás? Una de estas No les diste oportunidad a esos vatos, chiqui Los quemaste, güey Tengo una lanzadera, también Ah, güey Ahí viene un pinche platillo volador Uy, güey Y es gente, eh Y es gente A la madre, no mames Ah, ya vayamos cada vez Oh, su pinche madre Hombre, güey Vamos a bajarlo Ahí está, ya bajé una Listo No, hombre, no Si nos podemos bajar, güey Oh, mate uno Buena Abajo uno Abajo otro Buena, hermano Ya bajé otro Con madre Aquí hay una car Hay una bazooka Uy, yo creo loco Dame, dame, dame minis, minis Ah, bueno, aquí hay Hermano, esta, esta, esta con madre, güey Mira, con esta bajé a dos cabrones, güey Ah, sí, güey Sí, sí, sí Ya había usado Ah, no Son ustedes, ¿verdad? Eh, ¿quién repartió eso, güey? Aquí tengo pantones, aquí tengo pantones No creo Vengan, 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 vengan Oye, güey, pues Queda un güey, queda un güey, queda un güey Queda un güey, nada más ¿Dónde está? ¿Dónde está? La, la de reconocimiento ¿Dónde está? Cubranse, cubranse, como quede, cubranse ¿Dónde está? Ahí está, o no Ahí está un cofre No Debería que se acerque más Todavía falta mucho terreno Voy a meter aquí al arbusto Estamos en, estamos en zona ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que está acá, güey Creo que está acá, güey Sí, ¿verdad? No Ok, no está el güey Uy, arriba, 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 arriba ¡Buenos! 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 ¡Buenos!